El amanecer, ay, me tiene una voz que canta dulce copla Y mi pobre corazón se muere ya por cantar la letra de un fantango Al atardecer, el aire tiene una voz que canta dulce copla Y mi pobre corazón se muere ya por cantar la letra de un fantango De mi palma La letra de un fantango Pronto caerá la canale Que agua menuda llueve Pronto caerá la canale Ábreme la puerta al cielo Si no quieres seguir mi cabeza Que agua menuda llueve Que agua menuda llueve A mi manera Mi vida quiero vivir A mi manera Que por mucho que me quieras Nadie morirá por mí El día que yo me muera Que agua menuda llueve Que agua menuda llueve A mi manera Que agua menuda llueve Que agua menuda llueve ¡Gracias! 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 Los quiero. De tus recuerdos puñales, de mi calma y de tus sentencias. De tus recuerdos puñales, de mi calma y de tus sentencias. De tus recuerdos puñales, de mi calma y de tus sentencias. De tus recuerdos puñales, de mi calma y de tus sentencias. De tus recuerdos puñales, de mi calma y de tus sentencias. De tus recuerdos puñales, de mi calma y de tus sentencias. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.